Hola, mi nombre es Elena Cheyder y soy jugadora del club Blumen Femenino. Hola, mi nombre es Natalie Villalobadilla, soy jugadora del club Independiente Santa Cruz. En esta oportunidad quisiera hacer la invitación para que puedan descargarse la aplicación de Fútbol Connect. Esta aplicación Fútbol Connect nos ayuda a nosotros a promocionarnos como futbolistas, ya sea en mi país como internacionalmente. Ya que tiene muchos beneficios, puede generarte lo que pasa en el fútbol femenino y masculino. Aparte de ser una aplicación, te puedes estudiar fotos, videos, tener amigos, tener contactos no solo aquí en Bolivia, sino internacionalmente, de técnicos, entrenadores. Y es muy fácil de utilizarla, se las recomiendo que pasen a descargársela ya. Y así pertenecer a la familia de Fútbol Connect.